mexicano a través de las embajadas y consulados de México en materia de desarrollo y gestión de la promoción turística de nuestro país. Al darles la bienvenida, cabe recordar en este evento que la política exterior de México ha generado ideas fecundas con los grandes maestros de la diplomacia mexicana, dentro de los cuales cabe citar a Isidro Favela, Rafael de la Colina, Luis Padilla Nervo, José Borostiza, Emilio Rabasa y a intelectuales mexicanos que dentro del servicio exterior mexicano lo enriquecieron como Octavio Paz, Carlos Fuentes, la gran escritora chiapaneca Rosario Castellanos, que han dado un sentido de dignidad a nuestra política exterior aportando en la tarea internacional de explicarle al mundo lo que es México. Procedo ahora a pedirle al señor Secretario de Relaciones Exteriores, el licenciado Marcelo Ebrard, dirija el mensaje que esperamos de parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muchas gracias, señor Secretario, licenciado Miguel Torruco y estimado amigo, muy distinguidas personalidades que el día de hoy nos acompañen. Muchas gracias por la invitación. Se preguntarán ustedes por qué un convenio de colaboración entre las dos dependencias. Es decir, quizá la reflexión tendría que empezar por señalar que la instrucción que tenemos de la Presidencia de la República, señor Presidente, es que la Secretaría de Relaciones Exteriores respalde la acción de promoción turística, entendida esta como una actividad económica clave, con todas sus posiciones en el exterior y toda la presencia que México tiene, tanto frente a otros países como en los organismos internacionales. Vas a señalar que tenemos 62 consulados, 50 en Estados Unidos, que tenemos 80 embajadas y que México forma parte del pleno derecho de 252 organismos internacionales, de todo tipo. Y por primera vez, cuando vemos en la historia reciente, la Secretaría tendrá que hacerse cargo y participar junto con la Secretaría de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esto significa un reto muy importante, una muy buena noticia para el sector, pero es un reto muy importante porque hasta ahora no formaba parte de las tareas sustantivas de la Secretaría. Se derivan de este convenio entonces muchas acciones que tienen como propósito el que estemos debidamente organizados y capacitados en la Secretaría, en las embajadas, en los organismos internacionales y en las misiones que México envía al exterior para promover los intereses del turismo mexicano. O dicho de otra forma, el turismo pasará a formar parte de los intereses estratégicos de México en el exterior. De modo que el convenio que ahora vamos a suscribir, dar cumplimiento a esta instrucción. Ahora, ¿por qué un convenio? Porque tiene que ser permanente, porque tiene que definir las responsabilidades y porque tiene que ser verificable. ¿Qué sigue después del convenio? Un programa de trabajo. ¿Con quién? Con el sector turístico principalmente. Eso nos lo ha pedido el señor secretario y tiene toda la razón. Vamos a trabajar empezando por el Instituto Matías Romero donde se forman los diplomáticos mexicanos para la especialidad en turismo. Ese es el primer impacto que tiene. Para los consulados, para las embajadas, para los organismos. Promover turismo es una tarea profesional. Ese requiere capacitación y entrenamiento y conocimientos. Y por eso el primer impacto que tiene este convenio es que el Instituto Matías Romero va a establecer el programa correspondiente junto con la Secretaría de Turismo para prepararnos adecuadamente a partir de ahora en la promoción turística. ¿Cómo funciona el mercado turístico? ¿Cómo es hoy en día en todo el mundo? ¿Cuáles son los objetivos prioritarios de México? ¿Qué debemos buscar? ¿Qué debemos proponer? ¿Cómo vamos a dar el seguimiento? Todas esas preguntas ahora las vamos a desarrollar juntos en el Instituto Matías Romero. Asimismo, como otra de las acciones que tenemos que tomar es organizar en la Secretaría del Área Turística. Porque evidentemente, si ustedes preguntan a la Cancillería quién lleva el programa de desarrollo turístico, pues no existía. El día de hoy, derivado de este convenio, vamos a formar esa oficina por cierto, sin mayores gastos burocráticos. Primero porque no tenemos, pero sobre todo, si quisiéramos no tendríamos, pero sobre todo, porque lo que hemos hecho es con los recursos disponibles organizarnos de otra forma, para que tengamos un seguimiento profesional, cotidiano, sistemático de nuestro programa de trabajo. Aprovecho para presentarles al arquitecto Ignacio Carrera, aquí presente, que va a ser responsable, si te pones de pie para que te conozca, gracias, que va a ser responsable de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de darle seguimiento a partir del día de hoy al convenio que vamos a suscribir. Quiero agradecer muy especialmente al señor secretario, a su equipo, al licenciado Humberto Hernández Jadáfra, al jefe de la oficina de la Cancillería, aquí presente, Fabián Medina, por el trabajo que han hecho juntos para llegar a este convenio y empezar a trabajar. Y estoy cierto de que esto va a tener un impacto muy importante en la Cancillería, lo vemos muy bien, y si me permiten hago una última reflexión. Vemos muy bien que sea la Secretaría de Relaciones Exteriores quien tenga la responsabilidad de promover en el exterior las actividades económicas de nuestro país. Eso es lo más inteligente que podemos hacer. Separar la promoción económica de los intereses políticos, la presencia política del país, no es lo mejor. No era lo mejor. Y ahora, por razones de la reorganización de la administración, vamos a poder tener una representación integral de México en el exterior y poder promover los intereses de nuestro país de una manera más eficaz. Este convenio, me parece a mí, por eso, va a tener permanencia. No será algo que tenga una temporalidad solo de un gobierno. Va a tener un impacto estructural. Cuando estudié yo Relaciones Internacionales, ya hace algunos años, no llevamos turismo. He tenido que estudiarlo después de, a lo largo de mi carrera profesional, porque las actividades turísticas para México son estratégicas y para varios estados de la República no son estratégicas. Esa es la principal fuente de ingresos. Es la principal actividad económica. Piénsese si no, por ejemplo, estados como Quintana Roo, Yucatán, el propio estado de Guerrero, Oaxaca, que tiene cada vez una presencia mayor del turismo, Chiapas. En fin, de manera que celebro que a partir de ahora, quienes estén estudiando Relaciones Internacionales, pues también van a tener ya el conocimiento de la actividad turística y de la actividad económica en general. Vivimos un gran cambio en la economía del mundo y México tiene que estar preparado. Y esto es parte de eso, de esa resolución, de esa decisión. Y de defender la actividad turística nacional. No es la materia el día de hoy, pero en los retos que tenemos, ustedes saben que hay muchos retos hoy en día en el mundo, tan solo les menciono el mayor que es la relación con nuestros vecinos del norte, en donde tenemos que coexistir, decía yo, coexistir en la diferencia. Pero México es especialista, llevamos 200 años especializándonos. Coexistir y tratar de llevar la mejor relación posible, aunque pensemos distinto. Bueno, pues en el turismo también es una cosa muy importante. Estamos organizando el primer encuentro trinacional, México, Canadá, Estados Unidos, de ciudades. Y ese primer encuentro va a tener lugar en Los Cabos. El día 7 de junio de este año vamos a tener el primer encuentro de esa envergadura, de esa naturaleza, en donde vamos a buscar que las ciudades puedan tener un encuentro y un diálogo. Y en ese diálogo va a ser muy importante el turismo. Van a haber varias ciudades que tienen esa prioridad, esa actividad económica principal. Entonces, se trata de responder eficazmente a los intereses de nuestro país, a las instrucciones que nos ha dado el Presidente de la República, y respaldar al sector turístico, que es muy importante para la economía de México. Muchas gracias, señor Secretario. Gracias a todos ustedes. Tiendo escuchado el mensaje del señor Secretario de Relaciones Exteriores y reconociendo la presencia esta mañana de distinguidas figuras del Servicio Exterior Mexicano, entre otras, la del Embajador Emérito de México, don Sergio González Galvez, que es aquí presente esta mañana. Procedamos a escuchar el mensaje a cargo del Secretario del Turismo, el licenciado Miguel Torruco Márquez. Muy buenas tardes, vengan todas, todos ustedes. Saludo con afecto a mi buen amigo y colega de gabinete, Marcelo Ebrard Casobón, Secretario de Relaciones Exteriores. También a Jorge Manos, quien es el Presidente de la Acción de Secretarios de Turismo de los Estados, al Presidente de Canirac, a nuestro buen amigo Sergio González Galvez, con quien hace muchos años, cuando era embajador él en Japón, hicimos un convenio de ámbito académico, y que logramos llevar a cabo acciones muy importantes. También agradecer al que será por parte de la Secretaría de Turismo, el interlocutor, que es el subsecretario Humberto Hernández Jadar, quien tiene gran experiencia en el ámbito de relaciones exteriores, y que, como yo siempre lo vacilo y le digo, cuando era niño de 21 años fue diputado por primera vez, luego por segunda, luego senador a los 30 años, y pues es una persona con mucha experiencia, y que, sobre todo en asuntos internacionales, pues va a haber una excelente vinculación con el experto también que nombraron ustedes. Hoy es un día muy especial para la actividad turística de nuestro país, porque con la firma del convenio de colaboración que suscribimos, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de su titular, nuestro buen amigo Marcelo Ebrard, y la Secretaría de Turismo, representada por un servidor, damos un paso fundamental para el trabajo coordinado de ambas secretarías, para la difusión y promoción internacional de la riqueza turística de nuestra nación. Lo anterior, en estricto apego a la instrucción del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de eficientar la estructura del Gobierno de México y sus capacidades institucionales. Como parte de las atribuciones de la Secretaría de Turismo está la de promover la competitividad de la actividad turística, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, por lo que está, es una acción importante dentro del diálogo permanente con la Secretaría de Relaciones Exteriores. En su caso, la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene también las atribuciones para promover, propiciar y coordinar las acciones en el exterior de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como coordinar las relaciones económicas de cooperación con México en el exterior y conducir las tareas de promoción económica, comercial, de inversiones y ahora también turísticas, a través de las representaciones diplomáticas y sus consulados. Es relevante que hoy estamos aquí presentes, coordinando esfuerzos entre ambas dependencias, por primera vez en la Administración Pública, para que contemos con una mejor capacidad técnica y con los insumos necesarios para llevar a cabo la promoción turística de México en el exterior. Recientemente firmamos un acuerdo de colaboración con la empresa CREA, quien se encargará, ya estaba encargada por 12 años del tiandis turístico y ahora en esta ocasión también darle solvencia a los próximos tiandis hasta el 2024, pero también encargada de las ferias más importantes turísticas, por lo que a partir de la próxima Feria de Londres será ya bajo plena responsabilidad de nosotros, de la gran calidad y de la participación que se tenga. Resulta impostergable también trabajar estrechamente en la incorporación de acciones que favorezcan el desarrollo de la actividad turística de México, con inversiones y proyectos de alto impacto en el sector. En este sentido, el presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre ambas dependencias, conforme a los cuales uniremos esfuerzos para realizar acciones de profesionalización y capacitación al servicio exterior mexicano en materia turística. Se adiestrará al cuerpo diplomático en la gestión, promoción internacional y administración del turismo, lo cual permitirá fortalecer la difusión de nuestros atractivos y destinos turísticos y contribuir al desarrollo económico y social del país, así como al fortalecimiento de la imagen de México en el exterior. Los diplomados y cursos que se impartirán por parte de la Secretaría de Turismo a través del Instituto de Competitividad Turística y la Dirección de Recursos Humanos adscrita a la Dirección General de Administración de Sectur, tendrán validez oficial, así como aquellos que se ofrezcan de manera conjunta en la Secretaría de Relaciones Exteriores mediante el Instituto Matías Romero. El objetivo principal de la Secretaría de Turismo, en el cual nos hemos desempeñado desde el inicio de la presente administración, es incrementar las divisas por concepto de turismo que ingresen al país. Sin embargo, el aspecto importante a destacar es que estamos enfocados en hacer del turismo una herramienta de reconciliación social. sabemos que son muchos los beneficios del turismo, pero queremos que estos fermentan bien en las poblaciones locales y en aquellos mexicanos que se han quedado rezagados durante las últimas décadas. Nuestro país tiene todo para seguir siendo una potencia turística, con un cuerpo diplomático respetado y reconocido en todo el mundo, a quienes les agradecemos por su apoyo en este desarrollo de la política turística, llevando más a México al mundo y trayendo más al mundo a México. Muchas gracias a todos los presentes, a los diplomáticos, funcionarios, medios de comunicación y representantes de la industria turística que hoy nos acompaña. Gracias, amigo secretario, por tener esa gran apertura y buena voluntad para lograr en un corto plazo buenos resultados, como así se lo daremos a conocer ambos al Presidente de la República. Muchas gracias. Procederemos ahora a la suscripción por ambos secretarios del convenio marco de colaboración entre la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Relaciones Exteriores, Dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Cedo el uso de la palabra al licenciado Gustavo Hermeta, Director General de Comunicación Social,